Mi corazón no ha de ninguna ilusión que no sea por ti Eres mi pasión, mi fuego, todo para mí, nada me detiene Existe el temor, voy dando mi vida Por tu redención Si tuviera mil vidas, estaría sin dudarlo para ti Y con cien corazones, no haría más que quererte ver feliz Ni siquiera imaginar, dejar de pensar en ti No te dejaré de amar Si tuviera mil vidas, estaría sin dudarlo para ti Con cien corazones, no haría más que quererte ver feliz Ni siquiera imaginar, dejar de pensar en ti No te dejaré de amar África 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 Por tu libertad, la sangre de aquel que siempre te amó Llegó el tiempo de tu vida Tu liberación Mi corazón no te такой, mi corazón, el corazón dalle Solo por tu amor Y daré mi sangre por tu salvación. Si tuviera mil vidas, la estaría sin un lado para ti, y con cien corazones no haría más que quererte ver feliz. Ni siquiera imaginar dejar de pensar en ti, no te dejaré de amar. Si tuviera mil vidas, la estaría sin dudarlo para ti, y con cien corazones no haría más que quererte ver feliz. Ni siquiera imaginar dejar de pensar en ti, no te dejaré de amar África. África.